No, no me escuchaste, ¿no? Justo estaba cargando, te dije que no, ni puta idea, boludo, no sabes que buenos están los guantes, boludo, ¿sí? No, no, mejor que cualquiera de las otras armas para mí. Me quedé sin bala, justo. Oye, me están dando como un bolsa, no, no maté a ni uno. No, no, no lo puedo, ¿eh, boludo? Me están dando como un enfrentamiento, boludo. Me manda a cagar, anda. Contacto con el enemigo. Contacto con el enemigo. ¿Cómo habla la perra? Reloading, cover me. Me hizo percha. Está medio alejado. Con la 117 y mi costilla. ¿Me escuchaste en el disco o no? Tomá, pero de cerca te hago concha. No. 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 Esa es en 10, boludo. Va re bien acá, ¿eh ? Sí, 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 sí. Tiro, con esa... ...20 millones de esa ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Una puta que da perdió! Bueno, nos vamos ganando igual, a pesar de que a mí me están cagando a tiro, por lo menos. ¡Oh, se me pasó del arco! ¡Nooo! ¡Una puta que te parió! ¡Qué culo que tienen en estas putas! ¡Oh, se nos pusieron ahí, eh! ¡Changing mag! ¡Coverme! ¡Mil, cómodos! ¡Para estar ajustaisos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, mamá! ¡Claro, papi! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, siempre en el podio, eh Si No matamos tanto, viste No Que onda, a ver, quien está No, no está